El Senado de Alicante Plaza ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos en el Senado de Alicante Plaza y hemos pasado de la campaña electoral a estar con las fotos de bebés y con las carantoñas de los políticos que parecían todos muy majos. Ahora ya se han relajado, se han puesto nerviosos y ya empiezan a dar el espectáculo. Desde el Ayuntamiento de Madrid donde un concejal del Partido Socialista pues dio varias palmaditas en la cara al alcalde Martínez Almeida pasando por las Cortes Valencianas donde Ana Vega y Valdoví dieron el espectáculo y parecían unos colegiales a el Congreso de los Diputados donde Óscar Puente y el Partido Socialista convirtieron la sede de la soberanía nacional pues en un circo. Y no me sorprende y lo que deberían hacer es autocrítica porque están muy mal vistos los políticos están muy mal vistos por la ciudadanía y no solo en España sino en el mundo entero hay libros como El desencanto democrático escrito por el filósofo J. Sendel pues que demuestra que deberían estar más a la altura deberían guardar más las formas y deberían leer quizá varios libros uno de ellos el político de Azorín y uno que no es político pero que les vendría bien que es el Tratado de las Buenas Maderas y hoy nos acompaña pues en tiempo de entrevista Gerard Fullana diputado en las Cortes Valencianas Buenos días Gerard, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días ¿Todo bien? Pues muy bien ayer acabamos por la tarde la sesión plenaria de las Cortes y bueno pues trabajando y fiscalizando al gobierno que es donde nos han situado los ciudadanos Procesamente ahora que dices lo de fiscalizar al gobierno ha sido pues la investidura del señor Feijó y creo que los valencianos hemos echado un poco de menos a Compromís hemos visto como coalición canaria prácticamente todos los partidos regionalistas y nacionalistas pues han dicho que hay de lo mío y hay un poco la sensación de que Compromís ha estado bastante callado y no ha pues luchado por los intereses de los valencianos ¿Crees que se os debería de ver más en el Congreso de los Diputados? Bueno, al final este es un análisis mediático más que político ya le digo yo que Aguera Migo ha intervenido y está negociando en el sentido de una mejora de la financiación al final también pues bueno pues es difícil ¿no? hacerse un espacio mediático ya no depende tanto de Compromís como de los medios de comunicación Compromís no ha estado callado Compromís ha estado reivindicando Mira, no hay ningún partido en todo el Congreso de Diputados que haya presentado las iniciativas vinculadas a la financiación que ha presentado Compromís al final el partido que siempre presenta las iniciativas de mejora de financiación es Compromís y vemos como cuando gobierna el PP la rechaza el PP y muchas veces cuando gobierna el PSOE la rechaza el PSOE pero creo que el partido más coherente yo he visto perfectamente la misma enmienda votarla en contra el PP en Madrid y al cabo de un año presentarla a él para que la vote a favor el PSOE y al revés esto lo hemos visto yo pido a los medios de comunicación valencianos que destaquen más esto ¿no? o sea, los hechos ¿no? es decir, y esto lo vamos a ver antes de ayer Feijó prometió una financiación a los valencianos pero hace cuatro años Rajoy votó en contra de ella entonces, esto se tiene que destacar también hay una corresponsabilidad de los entes mediáticos valencianos que creo que en ese sentido y creo que es evidente ¿no? que el PP cuando ha gobernado ha votado en contra y luego ha pedido al revés y el PSOE muchas veces también creo que el partido más coherente en este sentido es Compromís sí que es cierto que seguramente no hemos acertado en trasladarlo a la ciudadanía porque al final mira, ¿sabe cómo seguro que hubiéramos cambiado la financiación valenciana? si Compromís hubiera tenido 12 diputados y diputadas en las Cortes de Madrid eso es evidente eso es evidente aquí pues se ha hecho eco una famosa intervención del conseller Rovira el conseller de Educación pues precisamente apelándote a ti ¿qué opinas de la situación de la educación con el nuevo consel? y sí que es verdad que pues los plazos y los tiempos pues dicen que es culpa de su gestión de la gestión de Compromís y de la gestión del Partido Socialista en concreto de tu partido que es el que llevaba esa consellería ¿qué opinas de esas acusaciones? y ¿cómo podéis rebatirlas? vamos a ver la semana que viene es el mes de octubre lo digo porque las elecciones fueran en mayo el sistema informático es el mismo que los últimos 8 años y ¿cómo puede ser que un sistema informático falle con el Partido Popular y funcione a la perfección con el Botánic? yo lo que creo es que mira, hay una directora general docente de personal docente que es la responsable de las adjudicaciones mire, el día 28 de julio tomó posesión por la tarde se fue de vacaciones 15 días los que estáis en el plato imaginaros que le decís a vuestro jefe el día que os contrata por la tarde me voy de vacaciones 15 días y además es el, digamos, el momento más importante de vuestro trabajo porque, a ver, la directora general de personal docente el momento del año más importante es durante las adjudicaciones ¿qué os diría vuestro jefe? que no, ¿verdad? es decir, a algún ciudadano normal le permitiría eso vamos a ver si tenemos a la máxima responsable de vacaciones tenemos al conseller ocupado en broncas políticas lo tenemos haciendo listas negras y pretendiendo tirar a la calle a 300 técnicos digamos porque no piensan como él que eran determinantes para la adjudicación creo que tirar la culpa al gobierno anterior es una irresponsabilidad sinceramente, yo creo que la directora general de personal docente tendría que haber dimitido pero hace tiempo es que las adjudicaciones esta semana han vuelto a fallar esta semana es que el Botanic sacaba tres adjudicaciones por semana de profesores y el Partido Popular no puede sacar ni una y claro, van sacando globosonda con el tema del valenciano creando polémica que luego se ve, ¿no? porque van creando polémica pero a la hora de la verdad no saben qué hacer a la hora de la verdad retiran las mociones ¿no? como ayer, ¿verdad? pero está demostrando el conseller de educación que a nivel de gestión deja mucho que desear y el otro día en el Escorts creo que su comportamiento es impropio de un conseller, sinceramente es impropio de un conseller vamos a ver lo del transporte escolar es que esto no ha pasado nunca en ocho años es que llevamos 20 días de inicio de curso y todavía ahora hay fallos en el transporte escolar es que es un problema de trabajo o sea, de gestión básica yo lo he visto muy bien los gobiernos de Mazón en la Diputación de Alicante suele pasar suele pasar hay mucho marketing político hay mucho marco hay mucha ejecutación identitaria con las lenguas, con las banderas pero hay poca gestión Mazón se tuvo a la Diputación de Alicante en la peor en ejecución de toda España y cuando no estaba así cuando él entró es decir, el colapso es tremendo en la Diputación de Alicante en este momento y ya estamos viendo por lo que vemos en la Generalitat que vamos por el mismo camino no están saliendo las ayudas las adjudicaciones son un desastre es decir, a nivel de gestión si yo le digo cuál ha sido aparte de los anuncios de el año que viene bajaremos tal impuesto a nivel de gestión de momento cero con vuestro paso a la oposición pues a veces da la sensación de que os preocupáis de unos temas un poco baladís estoy hablando de Elche por ejemplo con el tema de los carriles bici de Elche también con la famosa cruz de las Germanías y podría irme a otros municipios ¿de verdad no hay otros temas más relevantes que de verdad preocupen y hagan mejor la vida a la ciudadanía que esos temas? es decir, el que tiene necesidades va a dejar de tenerlas porque haya carriles bici en Elche? No, yo el otro día estuve en Elche hicimos una rueda de prensa sobre creo que eran 150 profesores y profesoras que faltaban en las aulas estuvimos hablando de eso cada día si miras un poco la agenda mediática del grupo de Elche cada día habla de un tema tú me comentas el tema de la movilidad en las grandes ciudades ¿es baladí? yo creo que no yo creo que la movilidad en las grandes ciudades bueno, de hecho si miramos la agenda de las grandes ciudades europeas es uno de los cinco temas más importantes el marco que me sitúas de que la movilidad en las grandes ciudades es baladí miremos Madrid el debate sobre Madrid central es decir si miramos el debate en las grandes ciudades la movilidad ocupa uno de los cinco principales puestos no creo que sea baladí pero tampoco creo que sea el único tema del que se ha preocupado compromiso estábamos hablando ahora de educación mire en el próximo pleno de las cortes traemos un debate interesantísimo también para Elche y es se tienen que mantener la privatización de hospitales es un debate baladí no, es un debate importantísimo se va a votar el jueves en las cortes valencianas la puesta de compromiso la reversión de los hospitales privatizados este es un tema importantísimo no sé si más importante o menos que el de la movilidad pero yo no creo que estemos tocando temas baladí al revés creo que si miramos un poco las sesiones en las cortes valencianas y en determinados ayuntamientos creo que el compromiso para la representación que tiene yo creo que está en plena forma política pues Gerard muchísimas gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte a vosotros un placer enorme estar en Alicante Plaza y enhorabuena por vuestro trabajo de visibilizar las necesidades las noticias de la provincia de Alicante que creo que nos hace falta la verdad ahora pasamos a tiempo de tertulia y me acompaña pues Manu así buenos días qué tal buenos días qué tal todo bien todo bien me alegro mucho y Miquel González qué tal muy bien buenos días buenos días y Carmen Álvarez qué tal buenos días encantada de estar aquí igualmente bueno qué os ha parecido la entrevista la de Gerard yo creo que bastante interesante es decir yo creo que he puesto sobre la mesa varios temas ha sido breve pero a mí me ha parecido entender que por ejemplo una de las de las principales ideas que plantea es la de la política como gestión y la política como enfrentamiento sin entrar en valoraciones partidistas si Compromisa es más un partido de gestión o es más un partido que ha venido a confrontar o que si el Partido Popular de Mazón tanto en la Diputación como en el Consejo lo que estén o no haciendo sí que es cierto que en el clima político lo que vemos hay dos grandes concepciones la política como enfrentamiento entre amigo y enemigo es decir yo no reconozco las razones del contrario sino lo que pretendo es aniquilarlo eliminarlo prácticamente negarle incluso la palabra si puede ser o la democracia entendida como una arquitectura dialógica un proceso de construcción donde reconocemos en el oponente una serie de razones que si no debemos hacer nuestras y al menos debatirlas e intentar incorporar en la medida de lo posible a nuestros planes o acciones de gobierno en este sentido yo creo que Compromís probablemente haya aprendido mucho con la salida del Botanic ellos también entraron en ciertas polémicas y batallas ideológicas en las que a lo mejor no deberían haber entrado cosa que quizá está haciendo ahora mismo el Consejo de Mazón es decir entrando en esa primera concepción desde mi punto de vista equivocada de la política que no lleva más que al enfrentamiento y quizá al colapso o la falta de gestión Miquel bueno yo creo que Fuyana se ha expuesto tal como es yo lo conozco más porque ha estado cuatro años de oposición en la diputación pero su estilo de hacer política es ese no lo que decía Manuel le gusta mucho confrontar es verdad que él no ha estado en tareas de gestión pero bueno él ejerce un papel en estos momentos de oposición y él intenta poner negro sobre blanco lo que funcionaba antes y lo que no funciona ahora es bastante normal y básico en política por decirlo de alguna manera la otra cosa es que los resultados electorales han dicho lo que han dicho pero yo creo que ellos lo tienen asumido que les toca hacer oposición van a hacer oposición yo creo incluso que ellos van a aprovechar todo la fase que le queda por pasar al PSOE de un cambio de liderazgo para elegirse en la verdadera oposición al consej de Mazón y de Vox eso lo tengo claro y creo que lo vamos a ver o sea ¿crees que se puede comer al Partido Socialista? lo van a intentar van a intentar que hombre tanto con comer no porque ya pasó el momento ese álgido que fue el 2015 con los mejores resultados pero sí que se van a convertir como en verdadera alternativa es decir como lo más diferente a lo que hay el PSOE es un partido más convencional por decirlo de alguna manera y en algunos puntos estoy seguro que con el PP va a coincidir con Vox está claro que no pero Compromise va a ir un poco más al choque a aprovechar las crisis después bueno ellos yo creo que el tema del marketing político lo dominan bastante bien y lo exteriorizan bastante bien sobre todo en redes sociales otra cosa después el debate este que habéis tenido la primera pregunta de oportunidad mediática oportunidad política pero bueno eso sí después hablamos de eso Carmen coincido con Miquel y con Manuel en realidad la pregunta debe ser que nuestros líderes políticos cómo seguían a la hora de ejercer su cargo como representante público si lo hacen desde la confrontación política o desde la gestión muchas veces miran al pasado y se enrocan ahí yo me he ido y lo he hecho bien tú vienes y lo haces mal y entonces ahí en esa transición se pierden muchas posibilidades de hacer las cosas bien sobre todo en los temas que a la ciudadanía en un primer momento y más en el tiempo en el que se ha acogido el gobierno en la generalidad un julio donde educación sanidad servicios sociales quizá deberían haber sido las prioridades tanto para los que se van como para los que llegan Hablaba Miquel del tema de hacer oposición de compromiso la pregunta que le he lanzado a Gerard del tema de Elche he puesto el ejemplo de Elche porque era el más representativo ¿no creéis que a veces pues como que divagan en temas demasiado ideológicos es decir el tema de la cruz temas del franquismo a veces da la sensación de que Compromís está más preocupado del franquismo que lo que estaba el Partido Socialista ¿no? Yo personalmente no tengo esa percepción o sea no me parece que Compromís sea un partido excesivamente ideologizado de hecho creo que es un partido que y eso hay parte de sus bases o parte digamos del espacio político que aspiran a ocupar que se lo reprochen es un partido que lo que dicen no es de estricta obediencia valenciana en realidad es un partido español ellos hablan de España ellos han jugado un papel yo creo que bastante razonable y casi de partido de gobierno y de partido de estado cuando han gobernado en la comunidad valenciana y ahora el paso a la oposición bueno quizás sí que ha habido algún punto en relación con la lengua y con la educación pero motivado por los unas desde mi punto de vista salidas de tono innecesarias por parte del equipo de gobierno de Carlos Mazón o ayer de la iniciativa frustrada de la declaración institucional que al final Vox retiró en ese sentido probablemente como comentaba Miquel Compromís aspira a ocupar cierta centralidad política y no solamente digamos ser hegemónico en su espacio natural sino invadir el terreno propio del Partido Socialista Compromís se ha convertido por decirlo de alguna manera es establishment también es decir y vamos a ver y eso le da una ventaja respecto a proyectos que han crecido y han desaparecido y tenemos el caso de Podemos de Ciudadanos y quien sabe si Vox es decir partidos que no tienen estructura que han nacido al calor de unas reacciones y que después se han diluido hasta la nada en ese sentido es verdad Compromís es establishment porque tiene estructura en casi todos los municipios ahora bien lo que planteaba Jorge por desgracia la política es como el fútbol hay muchos futbolistas que intentan simular penaltis a ver si el árbitro pica pues estamos en lo mismo el político suele exagerar suele exagerar e intenta donde a veces no hay problemas generarlos y que la atención mediática vaya hacia allá esa es la dificultad del político acertar la demanda ciudadana y la respuesta política y ahí es donde se produce el desequilibrio que a veces se lleva a sacar más o a sacar menos no es fácil yo que llevo ya unos cuantos años esto a veces es que va por oleadas que sí que tienen su caldo de cultivo que hay que saber interpretarlas y sacarle su jugo político pero a veces lo puedes hacer muy bien y no encuentras el resultado esperado o al revés lo puedes hacer muy mal y sacar hay un ejemplo bueno y eso antes que has mencionado elche Vox en elche no hizo campaña es decir es que creo que no hizo ni algún acto pequeño y sacó tres concejales ¿cómo te lo explicas? si es verdad la estabilidad de compromiso es algo que hay que reconocer porque es verdad que cuando los partidos políticos se presentan a unas elecciones en la comunidad valenciana las cuentas se hacen con compromiso encima de la mesa el reparto de los 99 diputados autonómicos se hace contando con la fuerza y la estabilidad que tiene compromiso como partido político eso es innegable y eso quizás es innegable porque el votante de compromiso vota compromiso como conoce compromiso y no le importa tanto el líder político sino lo que representa compromiso cosa que otras fuerzas políticas no saben hacer o no lo tienen tan gestionado lo que decíamos el vuelco hacia como lo vuelco yo a la ciudadanía y como esa masa mediática me lo acoge hace suyo el discurso y al final se traslada en una amplia mayoría en unas cortes valencianas o incluso en la diputación que es donde más se pelea ese diputado de donde viene que municipios tenemos y donde juega un partido importante los partidos y lo que decía Miquel de Vox en Elche es que hay partidos que en distintos municipios o a nivel local regional no tienen por qué hacer campaña la marca la marca les gira y a veces la marca te hace lo contrario es decir en el año 15 en el 11 le pasó al PSOE con toda la gestión de la crisis de Zapatero el PSOE tenía que esconder las siglas porque tenía un desgaste enorme y en el 15 le pasó al PP con todos los casos de corrupción las siglas había que esconderlas es decir que esto va por oleadas y tiene sus mil aristas pero lo que sí que está claro vamos a ver los partidos y eso con Jorge lo he debatido muchas veces el partido que tiene estructura mejor o peor pero resiste el que no tiene estructura la ola si no la aprovecha se la lleva la ola se la lleva por delante y los ejemplos los tenemos y bueno ciudadanos pero podemos es que podemos el problema que tenía por ejemplo es que no tenía concejales y ahí se ha visto es decir no tiene estructuras locales y lo digo podemos porque está vivo porque está medio vivo ciudadanos ya casi no podemos decir ni eso hay que poner una velita Manuel querías tú añadir algo ya te he visto no no claro pues Miquel ha dicho una palabra que representa muy bien vamos a pasar a otro tema que es el tema de la investidura es el resultado esperado y fijo todavía pues está pues pellizcándose porque no no se explica el resultado que sacó el partido popular en las elecciones generales quería saber vuestra opinión la valoración pues de esta investidura prácticamente la que fue la pasada semana ¿qué opináis pues del circo que se montó con Óscar Puente del discurso de Feijó de pues de los episodios que siempre pues se dan en la cámara baja antes de quería añadir una cosita por una pregunta que le has hecho a Gerard porque Compromís ha perdido visibilidad en ese debate sencillamente porque ahora forma parte de una coalición más grande que sumar y vale si algún amigo podrá hacer ruedas de prensa pero ya no tiene el impacto cuando aunque seas uno pero tu voto si tu voto es importante para esa suma está claro que puedes ir y pedir pero eso apuntas bien lanzo otra pregunta y ahora otra vez volvemos a lo del congreso yo planteando esto la pregunta es a Compromís no le compensa presentarse en solitario es decir como hace coalición canaria hay un caso como ahora se presenta prácticamente todos los partidos regionalistas por su cuenta antes por ejemplo Unión del Pueblo Navarro se presentó con el PP pero el PP creo que UPN fue el que rechazó presentarse con el Partido Popular Compromís no le iría mucho mejor no hablo a nivel electoral pero a lo mejor que tenga un diputado y que ese diputado sea útil porque de poco te sirve por lo que decía Fullana es que ahora tenemos tres diputados si tuviésemos doce diputados a lo mejor un diputado es más útil que doce ahí entra en juego las circunscripciones y el panorama hemos pasado de un escenario que era en el flanco de centro-derecha había tres partidos y había también tres o dos fuertes y más pequeñitos en la izquierda como ha cambiado porque ha desaparecido uno por allá la izquierda se ha tenido que recomponer en una plataforma que es Sumar para sacarle más rendimiento a las circunscripciones es decir si tú vas por separado posiblemente que pasó en la provincia de Alicante elecciones de repetición de 2019 Podemos saca 120.000 y Compromís 35.000 y Compromís se queda afuera ahora van juntos han sacado los mismos 120.000 han sacado uno pero estuvieron cerca del dos en otra circunscripción como en Valencia sí que les han pasado de tener dos a tres entonces eso ya es forma parte del sistema yo creo que el escenario era que tenían que ir todo bajo de un paraguas para tener los números suficientes para que diera lo que pueda dar vamos a ver que a Compromís le gustaría ir solo sí él siempre antepuso su marca aquí es Compromís Sumar pero a veces las circunstancias yo creo que son las que mandaron además estás en un contexto en el que se habían celebrado elecciones autonómicas y las que Podemos había prácticamente desaparecido donde Compromís bueno había bajado un poquito y el PSOE había subido un poquito es decir ¿cuáles eran las perspectivas para las generales? pues muy malas se iban por separado muy muy malas es decir la pérdida de electorado de Podemos era un drama un drama fue dramático un drama tragedia y luego por otra parte pues efectivamente se trata de de explotar cada circunscripción electoral de hecho si lo miras desde el punto de vista de la derecha creo que fue Feijó quien propuso a Vasca el 8 circunscripciones de las que 6 te retiras tú 2 me retiro yo para precisamente sumar votos bajo una sola marca y sacar ese diputado y si hubiera sido así Feijó hoy sería presidente el gobierno efectivamente si hacen la lectura de las autonómicas y municipales lógicamente lo que mejor lo que más valoraron fue concurrir o no en una sola formación porque efectivamente esto es muy sencillo la ley o el sistema que tenemos de reparto de escaños que es la ley DONT establece una barrera electoral hay que conseguir un mínimo de votos y cuanto el pastel es el mismo a repartir entonces si tú invitas a 40 lo vas a tener que repartir igual que si invitas a 20 lógicamente es verdad yo cuando doy las clases de constitución lo explico así digo el sistema DONT es esto yo tengo una tarta vosotros sabéis si a vuestro cumpleaños invitáis a 20 o a 40 y en este caso es lo mismo y hay que barajarlo con el reflejo de las autonómicas la concurrencia o no con una formación o varias hay otro ejemplo por ejemplo aquí en la provincia de Alicante PP y Vox crecieron en votos bueno yo creo que Vox Vox bajó un poquito pero PP creció bastante y sacaron los mismos sacaron los mismos es decir el incremento de votos del PP que se comió a todos los ciudadanos no le dio ningún diputado más se quedó bueno sí le dio dos pero no le dio lo que todo lo que creía claro si no de hecho es uno de los debates la ley electoral si se debe cambiar si a veces no se cambia porque a los partidos grandes pues les beneficia es que es una ley orgánica la mayoría que se necesita para reformar el régimen electoral general son 176 diputados y estamos viendo en la investidura que cada vez está siendo más complicado llevar a cabo una reforma de esa ley electoral yo la veo imposible es decir que se genere un consenso en eso es muy muy complicado es complicado que se pongan de acuerdo vamos a analizar brevemente si queréis pues además como estamos hablando de la ley electoral etcétera la investidura que os ha parecido el discurso de Feijó estuvo a la altura la prensa lo ha puesto bastante bien dicen que que bueno que algunos dicen que hemos perdido un gran presidente de gobierno porque al final dicen que es una investidura fallida evidentemente aunque la de Sánchez no está tan clara ahora los partidos independentistas están subiendo todavía más la puja y han dicho que o referéndum o no o no apoyan pues yo comparto unas palabras que dijo Feijó y aprovecho para traerlas que es que se retrataron todos el otro día en la cámara baja y esto es bien cierto que hay un partido que ha obtenido un mayor número de representación de escaños y durante el tiempo en el que se ha considerado suficiente para obtener los apoyos lo ha intentado sumando 172 escaños a falta de 4 para una mayoría absoluta creo que si es cierto que las distintas intervenciones y los turnos de réplica no se hayan hecho por quienes acudieron a presentarse también como candidatos ante el jefe del estado no se haya llevado a cabo por esos candidatos que fueron al jefe del estado a decirle yo también soy candidato obtenga o no obtenga los distintos apoyos hasta que sea el debate investidura creo que ahí el partido socialista aunque consiguió lo que quería con la intervención de Oscar Puente que fue desviar el foco de atención y generar la crispación que luego Feijó supo reconducir pero al fin y al cabo tuvo que enfrentarse también a Bildu tuvo que enfrentarse también a unos discursos bastante fuera de lo que se iba a ver ese día o de lo que es la legitimidad del debate de investidura que es que el candidato propone su programa electoral y se critica si apoya o se lanzan sus apoyos o no y este periodo de reflexión de 48 horas entre la primera mayoría absoluta que ha sido fallida y la segunda simple que marca nuestra constitución simplemente es para que los diputados reflexionen es un tiempo suficiente considera la constitución para que reflexionen sobre lo que ha pasado y si cambian o no cambian su sentido de voto porque aunque estamos sometidos a una disciplina de partido bueno sometidos o estamos viendo disciplina de partido porque el voto tiene que ser el voto de los diputados y senadores lo marca la constitución es personal e indelegable podían haber un cambio de votaciones ahora cuatro ocho escaños que se plantean los diputados manchegos ya estaban reclamando por parte del PP pues quizá ver esos ocho diputados manchegos si se cuenta o no con él ¿por qué no? ¿por qué no se puede hacer un ejercicio de voto en conciencia y tengo que votar las directrices cuando no comparto lo que están poniendo Esquerra y Junts encima de la mesa ya el referéndum le hemos dado la mano y nos han cogido hasta el hombro entonces quizá no estamos volvemos otra vez al mismo debate lanzando a la ciudadanía lo que es un debate de investidura y una votación es eso que luego durante el transcurso del gobierno no se llegan a acuerdos a pactos es una ingobernabilidad total y absoluta bueno pues tú eres el presidente del gobierno y como marca la constitución tienes un año al año puedes disolver las cortes de nuevo y convocar elecciones generales es que no estamos jugando bien las cartas de la democracia yo creo que la investidura de Feijón más allá de mostrar todas las cartas que yo creo que ya están claras tiene una lectura más interna yo creo que él ha reforzado su liderazgo ha calmado un poco a la alamatura del PP y con esos intentos que tuvo al principio de por lo menos sentarse con Junts se dio cuenta de que era imposible y es posible que sí que salga reforzado internamente que tenga una unidad en torno a su figura pero bueno ha llegado hasta ahí hoy lo veremos en la segunda votación y a partir de lunes empieza otra partida que una cosa es como empieza y otra como acaba que puede salir bien como no puede salir bien y nos podemos encontrar con una repetición electoral eso está más claro que el agua y veremos pero aquí para mí la gran conclusión más allá de liderazgos internos diálogos es la lectura territorial quien la consigue encajar siempre y cuando no se salga del marco de la constitución esa es para mí la clave quien lo consiga y puede gobernar porque no solo basta con sacar la investidura sino tienes que tener un presupuesto porque si no dentro de un año estamos en elecciones o año y medio puedes estirar como mucho no puedes prorrogar pero no lo auguro muchas ganancias en caso de no haber un presupuesto yo creo que Feijos se reveló ante la ciudadanía española como lo que es que es un político eficiente solvente y contundente cuando quiere se dirigió también como líder de toda la derecha yo creo que también se comió a Abascal y ya cayó las voces críticas internas que sugirieron que quizá era el momento de que Ayuso Abascal tampoco le ha pasado como compromiso no ha tenido nada de visibilidad en este debate no ha tenido ninguna como muchos otros eso es lo primero lo segundo que hay una cosa que llama mucho la atención es decir como el bloque de izquierdas es capaz de aglutinar o de reunir todos los votos independientemente del territorio de la comunidad de autocircunstición donde se emitan y como curiosamente la derecha es incapaz Facebook tiene los votos del PP de Vox de Coalición Canaria y UPN creo si no me equivoco que no me dejó ninguno sin embargo hay dos partidos que son el PNV y ahora es Junts o antes era Convergencia etcétera bueno pues lo que era tradicionalmente el centro derecha nacionalista catalán que siendo tan conservadores o tan liberales en economía como podría ser el Partido Popular no son capaces de llegar prácticamente a ningún acuerdo y como hay esas posiciones tan encontradas es decir el portador del PNV le dijo si no estarían los votos de Vox pues quizá estarían los nuestros pero no cuente los cuatro sino quite antes los 33 sin embargo el PSOE es capaz de aglutinar y de lograr ese voto a favor de todos con lo cual hay que hacer esa segunda lectura que es la territorial no sé si la solución es una consulta un referéndum una reforma de la constitución propiamente dicha grabada con el 167 creo que es 168 casi perdón no sé cuál es la solución pero desde luego sí que hay un problema territorial de fondo que algún día habrá que abordar lo lamentable de la sesión de investidura es que efectivamente cuando ves que subió a la tribuna Oscar Puente y dice lo que dice y gesticula como gesticula yo creo que es imposible ponerse de acuerdo siquiera para sacar adelante una ley normal un real decreto es imposible es imposible cuando ves si me permite la expresión de la chulería de la portavoz de Billu dando lecciones de moral y de derechos humanos al congreso de los diputados como le dijo Fijo la grandeza del 78 es que usted puede estar sentada aquí y no pasa nada es difícil llegar a sin embargo lo vas y bueno es que las próximas autonómicas vascas probablemente Billu sea el partido más votado quizá hay una separación demasiado grande entre representantes y representados es decir lo que yo no noto a nivel de calle es decir yo no me peleo con la gente de Compromís o del PSOE o de Vox no me peleo con ellos sin embargo nuestros representantes no pueden ni mirarse a la cara sin insultarse sin generar emociones negativas que nos abocan al conflicto y luego con una actitud infantil que es más allá del insulto y la descalificación lo peor que hace un niño o un adolescente es no reconocer su responsabilidad no reconocer qué problema tiene que afrontar cuando te suspenden en el colegio la culpa no es el profesor pero antes sea tuya y eso pasa tanto en la izquierda como en la derecha estamos viviendo una segunda transición una segunda transición dentro del Congreso de los Diputados que lleva seis años que culminará no sabemos cuándo no sé si a lo mejor la amnistía es ese punto final para empezar de nuevo o tiene que haber una consulta como sea de qué tipo de relación tiene que tener Cataluña con España te voy a interrumpir y te voy a hacer una pregunta es decir y como hay una experta en Derecho Constitucional que me corrija porque obviamente no sé del todo correcto o preciso lo que voy a decir si tú eres mi representante es decir yo te voto a ti y ella y tal entonces si nuestros representantes son incapaces de ponernos de acuerdo quizá deberían consultarnos a los representados directamente no una cuestión o un falso dilema como se planteó en el Brexit sino vamos por partes o abramos un debate pero si ustedes son incapaces de cuando yo le delego mi voto como representante mío de llegar a un acuerdo con representantes de personas con las cuales yo no estoy esto no es Irlanda del Norte no es el País Vasco de los años 80 es España el año 2023 no nos pegamos por la calle no nos insultamos si usted lleva una banderita de España exactamente igual como si lleva un lazo amarillo no pasa nada pero sin embargo a nivel político es insoportable es insoportable verlo yo te diría ¿por qué? porque esos partidos emergentes ¿qué pasa? han supuesto durante un tiempo una amenaza para los grandes y ahí los grandes es cuando se han puesto un poco a la defensiva ¿me entiendes? el gran temor del PP hasta ahora era que Vox se hiciera más grande de los 52 y en su día lo fue Podemos con sus 70 y pico con el PSOE ahí sí que se encendieron las alarmas por eso los grandes para mí a veces se muestran tan inflexibles porque tienen miedo a perder su hegemonía y además de eso ¿deberían consultarnos o no? sí es que la herramienta del referéndum efectivamente es una consulta que se le hace al pueblo sobre algún tema político de trascendencia que yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo que está pasando sea legítimo no sea legítimo pedir una amnistía es un tema que tiene una trascendencia muy importante porque puede ser efectivamente un punto de inflexión pero el referéndum hay que convocarlo como prevé nuestro texto constitucional y es de todos los ciudadanos españoles efectivamente no solo en un territorio como vamos a ver es que el problema del referéndum ilegal con la condena que supuso con un delito de malversación en concurso medial con una desedición y la destipificación del código penal del delito de sedición viene porque el referéndum el TSJ de la comunidad de Cataluña les dijo que no que no es una desobediencia a una autoridad judicial y encima las formas con las que se reclama la amnistía la falta de lealtad institucional es lo que está marcando el día a día lo estamos viendo con nuestros políticos que ni se saludan una presidenta de unas cortes que ha sido elegida por el pueblo por la ciudadanía y una ministra de verdad un saludo pues como y lo que dices yo en mi casa tengo votantes de todo color y de todo signo político y les saludo y les doy dos besos y me voy a comer con ellos entonces quizá el ejercicio lo están haciendo muy mal muy mal el referéndum es una marca que podría ¿por qué no? ¿por qué no tiramos de referéndum? Sí, o abrir un proceso constituyente una consulta digamos o quizás sí sobre si debe reformarse la constitución o una parte de ella porque ¿dónde está el problema de la constitución? ¿en el título octavo? ¿en el artículo la indisoluble de unidad de la nación española? ¿dónde está? si la capital es de España la Villa Madrid o en la monarquía ¿dónde está realmente el problema? yo creo que el problema está en que quieren ensanchar demasiado la constitución la quieren interpretar tanto a sus formas y maneras y no ha habido una estabilidad constitucional o un intérprete constitucional estable que se ha movido porque no puede ser así es decir la sociedad de los años 80 no es la misma que en la que estamos ahora y lógicamente el tribunal constitucional como garante máximo de la constitución tiene que hablar de la constitución atendiendo a las distintas partes de la sociedad en la que estamos viviendo eso está clarísimo y diría que hasta la sociedad del año 2017 no es la misma que la de ahora y cada vez vamos más rápido y el año que viene no será la misma que la que estamos viviendo y es verdad es una realidad constitucional que hay que asumir que sea la reforma o no volvemos a lo mismo si la hacemos de manera grabada porque efectivamente entendemos que la reforma debe ser total de una interpretación máxima de la constitución el referéndum va de manera obligatoria entonces ahí sí que esa herramienta sería totalmente de carácter obligatorio para que se convocara una vez se haga la propuesta y salga adelante antes de terminar antes de irnos me gustaría pues haceros una pregunta Miquel pues ha abierto la posibilidad de que haya una repetición electoral y las circunstancias son así Manuel mencionaba a Óscar Puente imaginaros que se repiten ahora las elecciones ¿creéis que el numerito de Óscar Puente puede hacer que el partido se hace de esta pierda votos? no vamos a ver yo creo que alguna vez no sé si la anterior vez aquí lo di el PSOE sus bases yo creo que a veces son más de izquierda que sus propios líderes y se ha demostrado en el tiempo Pedro Sánchez no se vio no perdió votos la diferencia con el PP no fue tan grande es decir yo creo que lo de Óscar Puente fue un elemento de marketing político para jugar una acción que era un poco descolocar y ya está pero bueno que eso mismo lo ha hecho el PP en anteriores etapas y no creo que 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 le pese es decir yo creo que es una cosa aislada que con el tiempo veremos si le ha venido bien o le ha venido mal pero efecto no no pues yo creo que quizás sí yo creo que quizás sí o sea igual no soy muy fino o sea yo es que hasta quité la tele te lo digo de verdad o sea me pareció profundamente desagradable y no solamente por la falta de lealtad institucional ¿no? como comentaba Carmen es decir hay una como una liturgia que se debe cumplir o sea las formas son importantes en la vida privada y en la vida social y más en la vida pública eso debe respetarse porque sí en segundo lugar o sea esa desfachatez con la que insulta es decir es un momento grave de la democracia una sesión de investidura es decir yo creo que hay líneas que no se deben rebasar y me da igual si el PP lo ha hecho anteriormente pues ojalá lo hayan castigado y si alguien lo hace o sea electoralmente quiero decir deberíamos ver después cuánta gente lo avisco porque hay un sector de gente que sí que seguimos la actualidad pero hay mucha gente que vive muy feliz yo siendo afín y afiliado al Partido Popular a mí me molesta cuando ayer en el pleno del ayuntamiento no tenemos una posición clara de defensa de la lengua valenciana como dice la Academia de la Lengua Valenciana que es de lengua catalana también me molesta eso y yo lo puedo decir lo digo y cuando a lo mejor la siguiente no te voto siendo afiliado no me escondo yo entiendo que también en el PSOE tiene que haber gente que viendo ese espectáculo yo no sé si les apetece repetir Leguina comparte contigo el apagón televisivo lo tiraron del PSOE lo dijo literalmente que le dio asco entonces claro yo sí que soy bastante cauta en si le puede pasar o no factura al PSOE porque incluso Pedro Sánchez se fue volvió y no ha pasado nada entonces no sé hasta qué punto puede pasar esa factura sí que es verdad que si se repite las elecciones como parece ser que todo está indicando Feijó vuelve a tener por delante un camino para seguir siendo el líder que viene como bien han comentado pues no desde ese consenso ese esfuerzo por aunar esa calma ese sosiego bueno es un líder eficiente totalmente en la comunidad autónoma de la que viene y lógicamente el trabajazo que se le viene por delante es áspero hay esperanza aquí hemos hablado sin insultarnos y sin nada así que bueno pareció una tontería decíais Manuel y Miquel que no está tan polarizada os voy a contar una anécdota un día estaba hablando con una persona además fue una tertulia fue un mano a mano y esta persona en cuestión me dio las gracias por whatsapp por no ponerme agresivo o sea es decir que esa ideologización a veces sí que está en la calle y al final los políticos pues se aprovechan así que ha sido un placer teneros aquí gracias y nada hasta la próxima y que paséis muy buen día y ustedes pues muchísimas gracias por escucharnos y eso estén tranquilos y si alguien discrepa con ustedes no se pongan a insultarle no hagan caso a los políticos y tengan otros referentes que falta nos hacen muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte